y aquí están los dos puntos de arriba aquí entra todo el pasador que pone en tiempo la bomba ahí coinciden las dos marcas las dos secos con la una del piñón tenemos el damper en su marca y también ahí se ve el huequito donde se traba y está derechito